hola de nuevo emprendedores continuamos aquí aprendiendo esta aplicación que te voy a mostrar a continuación deja hacer post e imágenes historias gratis desde el teléfono para tu instagram para tu facebook para lo que necesites inclusive los estados de whatsapp se llama vista create vista create es esta de acá y tiene una ventaja gigante es de crelo crello cr cr el leo creyó y es súper súper bonita mira aquí no he iniciado sesión no he hecho nada ni siquiera le he registrado mi correo te voy a mostrar rápidamente cómo lo hago para que te des cuenta entonces estas son las plantillas que están vamos a buscar historias de vídeo historia de instagram estas me encantan historias con vídeo quiere decir que se mueven miren me libera tan bonito este por ejemplo le doy clic y si te fijas si ves que se mueve yo puedo utilizarlo y me llevo ese movimiento porque me descargo un gif animado descargo un mini vídeo estas pero las que te quiero mostrar hoy son historias entonces gráficos de pinterest publicaciones de instagram publicaciones carteles miniaturas hay logotipos hay una cantidad de cosas maravillosas voy a decirle que quiero esta de acá historia de instagram me sirve para instagram me sirve para facebook me sirve para lo que sea simplemente le doy clic puede ser un estado de whatsapp inclusive subo y le digo aquí abajo usar esta plantilla mira tan fácil que es clic en usar esta plantilla tú la puedes hacer desde cero si tienes la creatividad al tiempo y no hay problema ahí está mire minimalis a baudius entonces yo le doy clic aquí le doy clic acá o le doy clic en las imágenes y las puedo cambiar le voy a dar clic a mini doble clic y ya queda totalmente editable o la mundo aquí abajo mundo no 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 si no puedo hacer mayúscula o qué bello espérate que me quedo mal ya aquí están las imágenes entonces le puedo aplicar los filtros que traen de una vez puedo cambiar la imagen ya te digo en donde cambio la imagen ahí es tocó el fondo aquí abajo fotos y puedo subir más fotos de ellos mismos o puedo importarlas inclusive desde mi teléfono pero para importarlas y para publicar ya vas a ver ahí si debe registrar tu correo pero es gratuito miren esta belleza de fotos puedo agregar textos ok puedo agregar todo lo que quiera ups perdón y aquí abajo me encuentro con esas opciones después de que yo ya lo termino y aquí añadir texto me toca borrarlo eliminar a bueno sobra decirte arriba te salen todas las opciones aquí en a bautos es más como el nosotros entonces nombre de la empresa y no puedo hacer más pequeño lo puedo hacer más grande puedo cambiar un poquito el tema la letra y demás bien lo puedo ampliar ahí está todo con el dedo en el celular y sin hasta ahora no ha gastado ni un solo peso yo puedo tomar un pantallazo de esto si quisiera y con ese pantallazo ya puedo trabajar pero como me gusta de alta calidad y que salga de la resolución que es entonces le doy clic acá arriba miren y me dice ya casi terminamos crea una cuenta o inicia sesión con tu correo es gratuito y accederás a la experiencia hay ideas continuar registras tu correo ya la puedes descargar te va a quedar en tal cual como el de camba si no lo viste pues te dejo acá el vínculo para que lo veas y con eso tenemos camba y crelo dos grandes aplicaciones para trabajar y hacer historias y contenido y demás aquí es el teléfono gratuitas todo en pensamiento de color nos vemos